Y despierta, me pongo a soñar Quiero decirte cómo me gustas Quiero tu boca a besar Quiero entregarte todas mis ansias Mis ansias locas de amar Pero temo romper con palabras El encanto de un callado amor Y me quedo mirando tu cara Y despierta, me pongo a soñar Quiero decirte cómo me gustas Quiero tu boca a besar Quiero entregarte todas mis ansias Mis ansias locas de amar Pero temo romper con palabras El encanto de un callado amor Y me quedo mirando tu cara Y despierta, me pongo a soñar Pero temo romper con palabras El encanto de un callado amor Y me quedo mirando tu cara Y despierta, me pongo a soñar Me pongo a soñar Estoy sola Porque ya no me quieres Porque ya no me llamas Ni me miras Estoy sola Estoy triste Porque ya no me quieres Porque ya no eres mío Porque ya no eres mío Porque ya no eres mío Ni me quieres Estoy triste Tu ternura se acabó Tus amores se fueron de mí Y en tus ojos Y en tus ojos se apagó Ni me quieres Ni me quieres Estoy triste Porque ya no eres mío Ni me quieres se acabó tus amores se fueron de mí y en tus ojos se apagó aquella luz de infinita pasión estoy triste porque ya no me quieres porque ya no me llamas ni me miras estoy sola estoy triste porque te siento ajeno porque ya no eres mío ni me quieres estoy triste tú no sabes lo triste que estoy que estoy tú Tú te pareces mucho a una persona que se robó una vez mi corazón. Tú te pareces tanto a esa persona que te veo y creo que estoy perdiendo la razón. Tú me haces recordar que esa persona tiene tu mismo modo de mirar. Y es que resulta increíble que seas tan igual. Tú te pareces muchísimo a ti. Tú me haces recordar que esa persona. Tiene tu mismo modo de besar. Y es que resulta increíble que seas tan igual. Tú te pareces muchísimo a ti. A ti. A ustedes. A ti. A ella. A vos. Mi mejor amiga Su amigo Mi mejor amiga No sabe Que estoy resolviendo Un dilema Un dilema Mi mejor amiga es Mi mayor problema Porque estoy pensando Mucho 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 En ella Mucho Y soy Su amigo Su amigo Lamentablemente Mi querida amiga Yo Yo Te amo Amiga Y eso que soy Tu amigo Yo Te quiero Yo Te quiero Y soy Tu amigo Yo Mi mejor amiga es Soy Mi mayor problema Mi mayor problema Porque estoy pensando Mucho En ella Y soy Su amigo Soy su amigo Soy su amigo Lamentablemente Mi querida amiga Yo te amo Y soy tu amigo Yo te quiero Y eso que soy Tu amigo Yo quisiera ser Igual que tú Y poder amar Y olvidar Lo demás Pero soy así Muy distinta a ti No sé Compartir Mi dolor Ni mi amor Yo quisiera ser Igual Igual No sé No sé Tu manera Tu manera No sé No sé No sé No sé ¿Por qué será que yo paso la vida deseando tenerte? Si no puede ser, tal vez yo pienso mucho, mucho, mucho en ti. Será que creo que algún día volverás y decidí de olvidarte, dejarte tranquilo. Más creo que no puede ser. Tal vez yo pienso mucho, mucho, mucho en ti. Será que creo que algún día volverás y decidí de olvidarte, dejarte tranquilo. Más creo que no puede ser. Y no, no debe ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Piensa muy bien lo que puede suceder si te vas. Piensa bien lo que te puede pasar si te marchas otra vez. Piénsalo bien. No te vayas a engañar otra vez. Que el camino de regreso tal vez será muy largo para volver. No te vayas a engañar otra vez.